y bienvenidos a su canal de red de rendimiento 2 yo soy yo soy y hoy traigo un excelente vídeo sobre los desafíos diarios las formas más fácil y rápidas de hacerlo pues nada vámonos al menú rápido para explicarte ya que veo por ahí unos desafíos nuevos como puedes ver tenemos mora recogida 50 abatidos 3 jugadores asesinados con pistolas en automática 5 tragos pidos en gatina 5 en ranas toroamericanas abatidas 2 tortugas abatidas 1 y carreras ganadas una pues nada chicos vámonos por el primer desafío y bueno mis peruchos del mal abrimos mapa vale sobre esa parte de san denis toda esta parte toda la zona pantanosa aquí como te estoy marcando la grasa por esta parte de aquí aquí e inclusive pues aquí también más que nada en esta parte vale es sobre todo aquí te recomiendo mucho también y arribita como te acabamos hay bastantes tortugas ok pues el desafío es lo que te queda en la cabeza listo es abatir la tortuga también salen en esta isla no te recomiendo mucho porque si toca ir pues un poquito pues retirado en estas islas también te salen vale pero bueno sobre todo en este lado y en esta parte de aquí vas a encontrar bastante tortuga ok bastantísima todo este tramo solo tienes que bater una y listo vámonos al siguiente desafío y bueno chicos y chicas acabo lograr el desafío de ranas toro pues abatidas vale de hecho me salieron las dos aquí cerquísima como en el vídeo pues pasado ti la ubicación es la misma sobre este lado tú vas a encontrar arribita de san denis que toda esta parte yo te recomiendo en lo personal ya me fue muy arriba 20 de aquí acá ok tratando la vuelta tratando la vuelta a todo este lado esta parte vale sobre esta parte y vas a encontrar sobre este lado siempre encontrado segurísimo vale pues nada chicos vámonos al siguiente desafío y bueno mis peruchos del mal abrimos mapa estamos en flag neck station vale todo esta ubicación porque se respamean rapidísimo que llama t2 es tan solo método me alejea aquí hasta aquí como una dos veces se respondieron y pues exactamente abajito de valentine vale al norte de valentine aquí está una granjita vamos a llamarle un corral de hecho hay tres cerdos que es el desafío abatir tres cerdos yo sé que hay aquí pues salió alguien a un lado sobre todo por él y quería cerdos y yo me agarré los tres híjole algo me dice que va a sacar su munición explosiva seguro si algo me decía pero bueno en fin voy a entrar en una batalla un poco complicada pues nada chicos desafío logrado abrimos mapa y nos encontramos en la parte de valentine sobre esta parte puedes ver uno dos tres cuatro cinco vale esas cuatro pues tienen dos dos moras dos plantas de mora cada una te alejo así por si quieres pasar ahí está ahí hay igual si quieres pasar para que ubiques bien las zonas igual ahorita como siempre te las paso pues de una en una y pues agrandando y achicando la zona vale chicos pues es la famosa mora se es una planta que se da pues un fruto que se da en la parte pues templada no hay en las partes pues frías más bien no hay en las partes calientes vale es parecida a la frambuesa a la planta no te me confundas porque las ubicaciones bien las comprobé antes obviamente y pues nada te paso las ubicaciones y bueno chicos para la parte de tragos pedidos en cantina pues hay que ir a cualquier cantina de tu pueblo más cercano apretas el 2 hacia el cantinero le pides la cerveza con triángulo o whisky pues ya me encanta la cerveza obviamente nos vamos un poco alegres como pueden ver ya cumplir desafíos cinco traguitos y listo ok vámonos al final del resumen y bueno chicos y chicas llegamos a la parte final de este vídeo vale vamos al resumen tenemos lo que hemos recogidas ya te pase la ubicación al igual que los cerdos abatidos pistola semi automática pues nos vamos al catálogo de mano ok en la parte de armas nos vamos a pistolas obviamente y esta yo no la tengo presión esto porque pues se me hace mucho mejor la mauser vale tengo dos mausers si tú deseas comprarla adelante pero yo no te la recomiendo en lo personal ya que en el modo campaña las utilice y no me gustaron nadita tragos pedidos en cantina de tejer como también las ranas y la ubicación tortugas igual y partidas ganadas pues de carreras te vas a la parte de partida rápida y te vas a serie de carreras vale obviamente toca ganarla lamentablemente ni modo lo puedes hacer con tus con tu clan para tener más posibilidades y pues espero espero te haya gustado el vídeo meter un poco más de lo normal hoy porque hay bastantes troles en la sesión creo que es vacaciones los niños andan de vuelta en las consolas y hay bastantísimos troles bastantísimos me he reventado cuanta gente no te imaginas mira cuánto me con cuantos tónicos me quedé realmente es impresionante impresionante lo tenía lleno y tenía repuesto y ya no tengo balas explosivas vale me las acabé obviamente pues sabiamente no las de hacer todo un jalón pero bueno en fin me quedan a las pistolas que ni las escopetas ni las de la ya estás pero bueno pues nada chicos espero te haya gustado el vídeo si fue así dale like suscríbete activa la campanita comparte con todos tus amigos yo soy yo soy hasta el próximo vídeo